Muy de gracia, vamos de arriba, eh, sentado, eh, sentado, eh, 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 de arriba, eh, sentado, vamos de arriba en todo el mundo, las manos, las manos de arriba, eh, eh, los manos de arriba, eh, eh, las manos de arriba, muy de gracia. En el fondo del olvido, tu recuerdo me hace mal, como deseo olvidarte, para dejar de llorar, ese dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón, para ir con otro amor, burlándote de mí. ¿Cómo pude enamorar? 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 ¿Cómo pude enamorar Bastido, bastido, ¡eh! ¡Eh! ¡Y arriba, y arriba! ¡Eh! 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 Como dice, para ti mujer, oye de chiva, inicia el aniversario, punto de abril día, muchas gracias ¡Ah, señor! ¡Sale, conejo! ¡Sale! ¿Dónde está el salteo? ¡Y contra la salteo! ¡No, todo dice! ¡Eh! En el fondo del olvido, tu recuerdo me hace mal Como deseo olvidarte, para dejar de llorar Este dolor que tú dejaste, dentro de mi corazón Para ir con otro amor, burlándote de ti ¡Joder! ¡No! ¡Fuerte! ¡Chicas! ¿Qué pasó? ¡Ustedes! ¡Como pude enamorar! ¡Dilo, dilo! ¡Como pude enamorar! ¡Arriba! ¡Para que me enamoré! ¡Y arriba, sentado! ¡Vamos, sentado! ¡Eh! ¡Sentado! ¡Eh! ¡Y arriba! ¡Eh! ¡Sentado! ¡Eh! ¡Y arriba! ¡Eh! ¡Sentado! ¡Eh! ¡Y arriba! ¡Como pude enamorarte! 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 ¡Como pude